En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos dice el libro del Génesis que Dios hizo al hombre del barro de la tierra. Había que encontrar esa arcilla que fuera dócil a las manos divinas para poder formar ahí al ser humano. Por supuesto, entendemos que es una imagen, pero esa imagen sigue siendo de provecho para nosotros. Porque también hay otro texto muy conocido del profeta Jeremías. Le dijo Dios a Jeremías, ve a la casa del alfarero. Y llegando allá, vio como el alfarero trabajaba la arcilla. Pero si le quedaba mal lo que estaba haciendo, volvía a empezar. Recomenzaba. La arcilla era suave y era dócil en las manos del alfarero. Y por eso el alfarero podía trabajar en esa arcilla hasta lograr esa obra perfecta. La obra que él quería. Y Dios le explicó a Jeremías, eso es lo que yo quiero hacer con ustedes. Y por eso él quiere ser nuestro alfarero. Y por eso es necesario que nosotros seamos arcilla dócil donde él pueda trabajar. El tema que nosotros hemos desarrollado con esto de los pobres de Yahvé es exactamente eso. Es decir, ¿qué significa que Dios haya llevado a su pueblo por todas esas cumbres y todos esos abismos que veíamos en el electrocardiograma de la historia de Israel? Los subió y los bajó tantas veces. Pues a través de todo ese proceso y especialmente a través de la dureza del destierro, el pueblo de Israel llegó a ser finalmente dócil. O sea, ¿quiénes son los pobres de Yahvé? ¿Los anahuín quiénes son? Son la porción dócil del pueblo de Dios. La porción dócil, la que no le pone obstáculos a su trabajo, al trabajo de Dios. La porción que deja trabajar a Dios. En cierto sentido, esa es la definición misma de la santidad. Santidad es el fruto de dejar que Dios haga su trabajo. Pecado es la obstinación en imponer nosotros nuestra versión. Por eso, es modelo de santidad para todas las naciones y para todos los siglos, la Santísima Virgen María. El lema de ella, esa frase que en cierto sentido define su corazón, aquí está la esclava del Señor, esa es la docilidad pura. Hágase en mí, según tu palabra, según lo que tú has dicho que se cumpla en mí. Es la persona que tiene la total docilidad para la obra de Dios. Pero nosotros nos damos cuenta que dejarse trabajar no es fácil. Esa arcilla tiene que ser adelgazada, amontonada, muchas veces apretada. Y sobre todo, es necesario que esté dispuesta esa arcilla a dejar que el alfarero vuelva a empezar muchas veces. Entonces, los pobres de Yahvé, ¿quiénes son? Son la arcilla de Dios. La arcilla. Y después de que a lo largo del Antiguo Testamento, Dios preparó la arcilla, entonces viene Cristo. Y en Cristo se forma el hombre nuevo, él es el nuevo Adán. Porque Cristo es al mismo tiempo el gran predicador que habla al corazón de los pobres de Yahvé, y Cristo es también el pobre entre los pobres. Por algo nos dice la carta a los filipenses, en ese himno famoso, como él, actuando como un hombre cualquiera, se sometió a la muerte y una muerte de cruz. Es el descenso, la kénosis, la humillación, el abajamiento de Jesucristo. Y ese abajamiento de Jesucristo lo hace el pobre entre los pobres, y así Cristo mismo se convierte en la arcilla suavísima, en la que Dios Padre puede hacer un nuevo Génesis, puede hacer una nueva obra. Por eso Cristo es el nuevo Adán. Porque él es, porque él es el pobre entre los pobres de Yahvé. Él es el que puede decir, el hijo del hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Jesucristo, el verdaderamente pobre, es entonces la expresión más perfecta de esa docilidad. Pero es también quien nos puede ayudar a entender, quien nos puede ayudar a leer esa clase de vida. Como ya hemos escuchado varias veces estos días, el sígueme de Cristo, más que movimiento de los pies, quiere decir, vive como yo. Al decirnos, sígueme, en el bautismo, y al volvernos a decir, sígueme, en la vida consagrada, Jesucristo está diciendo, sé, tú también, arcilla suave, muy suave, muy dócil, para que Dios, mi Padre, pueda hacer toda su obra en ti. Arcilla muy suave, muy suave, muy dócil. Entonces, las bienaventuranzas, ¿qué son? Las bienaventuranzas son como un estudio de esa arcilla. Son como las características de ese barro tan singular, que permite hacer cosas absolutamente asombrosas. Para los que poco conocemos de las cosas del arte, hay muchos secretos que quedan sin entenderse, pero hay personas que están dispuestas a enseñarle a uno. Así, por ejemplo, pude aprender hace unos años, que las clases de arcilla son muchísimas. Las arcillas, llamémoslas más ordinarias, sirven para dar forma, por ejemplo, se puede hacer un ladrillo, se puede hacer una de esas tabletas, como las que tenían los babilonios, los caldeos, acuérdese, esas tabletas que se grababan como con unos punzones. Entonces, la arcilla más rústica sirve para eso. Pero si yo intento con esa arcilla rústica hacer, por ejemplo, una estatua, el rostro de una persona, es muy difícil, porque la finura, la finura de los rasgos humanos es muy difícil de retratar con esa arcilla rústica. Hay, en cambio, otras arcillas que son sumamente finas y la finura se expresa en que puedes darle casi el detalle que tú quieras. Tan hermoso que es el rostro humano, pero ¿cuántos detalles tiene? Por supuesto, cuanto más arrugada la persona, más difícil para mostrar todos los detalles. Hay gente que, en cambio, si la persona es cachetona, es fácil. No es tan difícil hacer el retrato. ¿Por qué? Porque se puede utilizar distintas arcillas. Entonces, la arcilla que Dios quiere, la arcilla que Él necesita, tiene que tener tanta perfección, como tiene que tener tanta perfección, como para que se retrate en ella el rostro de su hijo. Entonces, necesita arcilla realmente muy fina, muy fina. Claro, todo esto le lleva a uno a admirar y amar más y más a la Virgen María, porque uno se da cuenta que a través de la arcilla de ella, Dios plasmó a su propio hijo. O sea, que es como si ella tuviera una perfección absolutamente reduplicada que le permite no sólo retratar el querer de Dios en ella, sino a través de ella permitir que se plasme el rostro del hijo unigénito del Padre. Si uno medita estas cosas seriamente, con un poquito de tiempo, uno se llena de asombro sobre quién es la Virgen María. Uno realmente queda asombrado de quién es ella, de lo que Dios hizo en ella. Y eso produce un amor, como un entusiasmo, como una conexión con ella. Un deseo de que también nosotros podamos vivir lo que ella vivió. ¿Qué es lo que ella quiere? Por algo nos dijo, haced lo que Él os diga. Fíjate que esa consigna de María Santísima, en el capítulo segundo del Evangelio de Juan, en las bodas de Caná, esa consigna, ¿qué traduce? Sé buena arcilla. Sé buena arcilla. Arcilla donde Dios pueda retratar su obra. Bueno, las características de esta arcilla finísima están en las bienaventuranzas. Hemos hablado sobre los pobres. Características de los pobres de Yahvé. Hemos dicho que estos son pobres en el espíritu. Y hemos dicho que la pobreza en el espíritu, debemos entenderla desde un diccionario que se llama el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, desde ahí hay que entender las palabras de Cristo. Entonces, pobre en el espíritu, debe querer decir qué. Debe querer decir que tiene una perspectiva particular para valorar las cosas. Pobre en el espíritu, debe querer decir también que lleva una vida de austeridad y de sobriedad. Porque los lujos fácilmente se convierten en cadenas que nos atrapan. Y pobre en el espíritu quiere decir que tiene la capacidad, no digo yo que la capacidad, tiene la necesidad más bien de depender de Dios. Depende de Dios. Este depender de Dios es algo sublime. Porque es como mantener la frescura de las manos divinas en nuestro ser. Hay un himno muy bonito de la Liturgia de las Horas, edición Colombia, que dice Tus manos son recientes en la rosa. ¿Qué poesía tan bonita es? Tus manos son recientes en la rosa. Como que al ver la delicadeza, hermosura de la rosa, parece que estuviéramos presenciando esa obra que acaba de salir de las manos de Dios. como que todavía se pudiera sentir el paso de Dios en esa delicadeza, en esa hermosura. Eso es lo propio de los pobres de Yahvé, eso es lo propio de los pobres según las bienaventuranzas. Es decir, lo propio que es, lo propio es que la persona manifiesta como la frescura de la obra de Dios en ella. Como que Dios se deja sentir tan cercano de esa persona. me acuerdo de un profesor que me dio clases en mi formación sacerdotal, era también sacerdote él, murió prematuramente, eso me da a pesar, pero bueno, solo Dios sabe. Este sacerdote, me acuerdo que nos decía hablando de la evangelización, es necesario evangelizar dando un mensaje fresco, como el pan fresco, como la verdura fresca que se siente que es reciente, que es nueva. Decía él, hemos de hablar de Cristo como si acabáramos de desayunar con él. Tiene que sentirse así de cercano. Entonces, el que depende de Dios, hace es muy cercano a Dios, porque el que depende de Dios, como que no concibe ninguna hora de su día, ningún lugar de su trabajo, ninguna palabra de su boca, la concibe lejos de Dios, todo lo siente cercano a él. Entonces, una persona que realmente depende de Dios, hace presente a Dios. Tus manos son recientes en la rosa, dice ese himno litúrgico, podríamos decir, tus manos Señor son recientes en tus santos, los que realmente dependen de ti. Qué hermoso que eso se haga realidad en seres humanos. Y esa es nuestra vocación. Nuestra vocación como religiosos es esa. ¿Dónde ubica el concilio Vaticano II a la vida religiosa? Lo ubica en el capítulo sexto de la carta de la constitución Lumen Gentium. ¿Al hablar de qué? La santidad de la iglesia. O sea que especialmente en nosotros ha de hacerse presente esa dependencia de Dios. con esa claridad avancemos un poco más siguiendo el hilo de las bienaventuranzas. Lo siguiente que encontramos son los que lloran, los que lloran. Esto de la traducción de las bienaventuranzas es difícil. Lo acabamos de verificar aquí fuera de cámaras cuando mirábamos traducciones de la Biblia y uno ve que traducen de una manera o de otra. Yo finalmente me voy a quedar más con la traducción más clásica, la más conocida. Los que lloran. Dichosos, felices, bienaventurados, dice bienaventurados los que lloran. Serán consolados. Es una felicidad extraña como pusimos ahí en el título. ¿A quién se le ocurre decirle a una persona que está triste, llorosa, a quién se le ocurre decirle feliz? Si al contrario lo que la persona está mostrando es su dolor. Y además, ¿qué clase de palabra, qué clase de cariño es ese? Dichosos los que lloran porque serán consolados. Da la impresión de que si me llaman feliz es por algo que tengo, no por algo que tendré. Bueno, tal vez es una felicidad en esperanza. Muchos de quienes meditan sobre las bienaventuranzas destacan el papel de la esperanza. Como quien dice alégrate, alégrate ya en esperanza. O sea, por ahora las cosas están mal, no están bien, pero van a mejorar. No cabe duda de que esta es una interpretación válida. Nuestra alegría es en esperanza. San Pablo dice en la carta a los romanos somos salvados en esperanza. Está bien, pero sigue siendo una palabra rara. Sigue siendo una palabra rara. Siéntete feliz. Yo creo que nosotros no hablaríamos de esa manera si nos encontramos una persona triste. Imaginemos el caso de una persona que acaba de pasar por una calamidad. No pongamos las tragedias demasiado grandes, pero sí una calamidad. Por ejemplo, tristemente a esta persona le acaban de robar su carro. Por supuesto, la persona está disgustada, indignada y está triste. Está triste. ¿A quién se le ocurriría hablarle a esa persona y decirle siéntete feliz? De aquí a unos años vas a tener un carro mejor. Tal vez la persona se sentiría yo diría casi incomprendida, incluso tal vez agredida. Probablemente diría, bueno, yo con estos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Me acaban de robar el carro y este lo que viene a decirme es, no, alégrese, alégrese, ¿cómo me voy a alegrar de eso? a pesar de que tengamos certeza, a pesar de que tengamos certeza de que va a venir algo mejor, parece un lenguaje muy extraño. ¿Habrá otra manera de entenderlo? Repito, no estoy cancelando la interpretación de la esperanza, es claro que la esperanza tiene un lugar muy importante en las bienaventuranzas, eso no lo estoy quitando, pero debe haber algún otro motivo, debe haber alguna otra razón para que Cristo se atreva a llamar felices a los que lloran, porque es que proclamar a una persona feliz tiene que ser por algo que está sucediendo, debe haber algo presente, no solo algo futuro, que es lo que se nota con el ejemplo ese un poco absurdo que estoy proponiendo del carro, tiene que haber algo presente, no solo futuro, porque si no, nosotros nos la pasaríamos felicitando a la gente por cosas así, se acuerda hermanita el negocio que estaba poniendo, yo puse un negocito, una pequeña venta ahí en la casa, y que le pasó, no, eso nos arruinamos, no, no se pudo, no se pudo sacar a flote, alegrese, más bien vaya y alegrese usted, la persona se siente extraña, o sea, este llanto, lo que quiero destacar con estos ejemplos, es que este llanto no es cualquier llanto, para para entender el llanto de las bienaventuranzas uno debe tener en cuenta eso, no es cualquier llanto, Jesús no está diciendo a todo el que llore por cualquier cosa, me fracasó el negocio, la persona está triste, se agarra su cabeza, no sabe qué va a hacer, tiene el préstamo en el banco, tiene una hipoteca, el momento es malo, no sabe qué hacer, se llena de angustia, se le salen las lágrimas, bueno, en la bienaventuranza de Cristo no se refiere a cualquier llanto, así como la bienaventuranza de Cristo no se refiere a cualquier pobreza, yo tengo la idea de que las bienaventuranzas son como una especie de código, como un código de corazones, un código secreto, secreto no en el sentido de que Cristo haya querido esconderlo, sino secreto en el sentido de que sólo los que están viviendo algunas cosas pueden entenderlo, pueden entender lo que eso significa, cuando las personas se aman, cuando son muy amigas o cuando han vivido experiencias semejantes, fácilmente adquieren como unos canales de comunicación particulares, son como códigos entre los que se aman, entre los que son cercanos, entre los que han vivido cosas parecidas, yo creo que las bienaventuranzas son eso, porque la pobreza no es cualquier pobreza, ni el hambre es cualquier hambre, ni la justicia de la que se habla ahí, es cualquier justicia, entonces uno tiene que pedirle a Dios revelame tu código, revelame tu código, hay algunos programas de computador o de celular que requieren contraseña para poder entrar al programa, para poder desarrollar, utilizar una aplicación, a veces en los celulares hay aplicaciones que uno las puede utilizar gratis por un tiempo, pero después de ese tiempo usted tiene que meter un código y por supuesto para que le den ese código usted tiene que pagar y ahí es donde se va empobreciendo el monasterio, bueno, en todo caso, usted tiene que pagar para que le den ese código, si acabó la prueba gratis y usted no mete el código, ya no puede utilizarlo y usted entra a la aplicación y le dice código introduzca aquí su código de compra o el número las palabras que quieran decir introduzca aquí el código y entonces usted escribe ahí tengo voto de pobreza pues no 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 le sale no le funciona puede ser todo lo monja que quiera no le funciona porque tiene que meter el código yo creo que las bienaventuranzas tienen su código y yo creo que es necesario estar viviendo ciertas cosas y conocer ciertos llantos mire eso de que los llantos son de distintas clases ese no es un invento mío eso ya lo han dicho varios pero la persona que más lo ha sistematizado es una santa no sé si les habré hablado de santa catalina en su obra el diálogo que desde aquí lo estoy viendo mire ahí está ahí está bien guardado ahí está bajo llave no no está bajo llave pero ahí está en esa obra que está ahí después no pida ay entiérrenme con el diálogo no eso no vale eso toca aprovecharlo en vida bueno que dice santa catalina de siena lea lea santa catalina no sé que se la pasan haciendo ustedes lea santa catalina y usted se encontrará con que hay algo que se llama el tratado de las lágrimas santa catalina se pone a analizar clases de llantos hay distintos llantos no todos los llantos son iguales hay llantos que se pueden creer hay llantos que no se les puede creer tanto hay llanto de profesa hay llanto de postulante bueno hay distintas clases de llantos bueno entonces cuando Jesús dice Jesús nuestro señor bendito sea su nombre dice bien aventurados los que lloran ese no es cualquier llanto y uno necesita el código para entender cuál es ese llanto dónde está ese código por eso por eso uno tiene que ser muy humilde en la oración y en sus ratos de plegaria pídanle eso al señor y en sus ratos de plegaria pídanle eso al señor y en sus ratos de plegaria pídanle eso al señor yo tendría muchas más cosas que decirles pero ustedes no pueden cargar ahora con ellas eso es del capítulo 16 de san juan yo tendría mucho para decirles ustedes no pueden cargar ahora con ellas oye y se murió Cristo y no las dijo ¿por qué? porque le dejó ese encargo le dejó el encargo de esa revelación al espíritu santo entonces si yo fuera usted y estuviera en un monasterio de vida contemplativa una oración que yo haría con frecuencia es condúceme señor a lo escondido de tu morada al secreto de tu corazón dame el código ese código ese código no es una cosa gnóstica misteriosa no es un número no es un código alfanumérico no ese código que es es la acción del espíritu que va sintonizando tu corazón hasta que llega un momento en el que empiezas a entender es como una iluminación interior y esa iluminación interior a quien la da Dios a muchísima gente y lo sorprendente es que muy a menudo se goza el señor de regalar sus códigos más preciosos sus códigos más íntimos a personas que uno no se imaginaría piense usted quien era Catalina Laburé por ejemplo piense usted por ejemplo quien era Bernardita Subiru piense usted quien era Faustina Kowalska la de las revelaciones del señor de la misericordia esta monja con su trabajo siempre humilde y Jesús le estaba mostrando tantas cosas entonces uno tiene que pedir con esa humildad uno tiene que pedirle señor revelame cual es el llanto ese porque ahí está la Biblia cualquiera puede leer la Biblia ahí dice bienaventurados los que lloran o palabras parecidas bienaventurados los que lloran si yo lo puedo leer el ateo lo puede leer el mazón lo puede leer el comunista lo puede leer el protestante, el católico el monje, la monja, el sacerdote todos podemos leerlo pero quien lo entiende ese es el punto ahí está la palabra pero quien la entiende por eso necesitamos como un Felipe que venga en nuestra ayuda de que estoy hablando recuerda el caso de ese funcionario etíope del libro de los hechos de los apóstoles ese señor estaba leyendo un texto del profeta Isaías que corresponde como al capítulo 52 capítulo 53 me parece más bien que es sin justicia se lo llevaron eso es del capítulo 53 de Isaías eso era lo que estaba leyendo este funcionario etíope y él iba ahí en su carruaje leyendo eso y no entendía se acerca Felipe y le pregunta ¿entiendes lo que estás leyendo? y dice este hombre ¿yo cómo voy a entender? nadie me lo explica era un libro sellado para él entonces Felipe toma pie de ese texto y empieza a explicarle y empieza a evangelizarlo nosotros necesitamos no uno sino muchos Felipes que son quienes? los santos los doctores de la iglesia Dios puede valerse hasta de un predicador de un retiro espiritual figúrese hasta de eso se puede valer Dios pero indudablemente detrás de todas esas ayudas detrás de todos esos Felipes ¿quién es el verdadero Felipe? el Espíritu Santo de Dios entonces hay que pedirle hay que pedirle al Espíritu Santo háblame revelame háblame al corazón uno tiene que pensar ya estoy para morirme ya me queda poco ya me queda poco porque cuando yo conocí a este padre ya era mayor vuelve después de 20 años entonces analicemos ¿quién soy yo? usted debe tener en cuenta eso la vida va pasando y para quien habló Cristo no fue para nosotros sus discípulos entonces ¿cómo es posible que uno pase la vida en un convento en un monasterio y ahí pasan y pasan las palabras y lectura y lectura y lectura y lectura y uno sin entender ay Dios mío no hay que poner de su parte cada uno tiene que poner de su parte lo que pueda pero recuerde que además del ejercicio cerebral es sobre todo el ejercicio de humildad y de oración muéstrame Señor dígnate hablarme al corazón que yo pueda entenderte que yo pueda comprender acuérdese lo que dice Lucas 24 después de que los discípulos de Emmaus volvieron a Jerusalén estando allá reunidos con el resto de la comunidad Cristo mismo se aparece Cristo se aparece y dice San Lucas les abrió el entendimiento eso fue significa les dio el código les abrió el entendimiento no es poca cosa les abrió el entendimiento para que vieran que era lo que estaba en la escritura entonces tenemos que pedirle eso al Señor ayúdanos a entender este llanto a que se refiere no es cualquier llanto no es cualquier llanto hay distintas clases de llanto dice Catalina de Siena no es cualquier llanto entonces sigamos con el camino que nos pareció adecuado para el momento en que hablábamos de los pobres seguramente la clave debe estar en el Antiguo Testamento el Antiguo Testamento nos debe estar indicando enseñando que tipo de llanto es ese viene a la memoria un pasaje mis ojos se deshacen en lágrimas por la tragedia de la doncella de mi pueblo una herida de fuertes dolores salgo al campo muertos a espada entro en la ciudad desfallecidos de hambre tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país porque has desechado del todo a Judá tiene asco tu garganta de Sion porque nos has rechazado sin remedio mis ojos se deshacen en lágrimas ese es llanto en alguna parte del Antiguo Testamento encuentro que Dios aplauda justifique exalte apruebe otro tipo de llanto por ejemplo el llanto porque se me perdió una joya eso no aparece en la escritura ese no es el tipo de llanto el llanto que aparece varias veces es ese llanto de arrepentimiento llanto de dolor porque sentimos lejos a Dios porque te escondes en el momento del aprieto porque te escondes en el momento del aprieto la soberbia del impío oprime al infeliz porque te escondes tiene asco tu garganta de Sion entonces nos damos cuenta por donde va el tema del llanto no es cualquier llanto no es cualquier llanto devolvámonos un poco más en la escritura el Antiguo Testamento tiene que darnos muchas claves por favor lean más Biblia por favor apréndanse hasta donde les sea posible apréndanse pasajes de la Biblia ejerciten su memoria ejerciten su voluntad y su entendimiento busquen al Señor con ardor para eso entra uno a un monasterio para buscar al Señor con ardor y un lugar absolutamente privilegiado único para buscarlo son las divinas y santas escrituras búsquenlo con ardor ahí éxodo capítulo 3 que nos dice nos cuenta entre otras cosas la vocación de Moisés allá junto a la zarza ardiente y que nos dice nos dice que Dios le habla a Moisés con estas palabras he escuchado el clamor de mi pueblo luego en el libro de Job hay otra expresión la oración del pobre atraviesa las nubes entonces vamos viendo como es el tema este el tema del llanto el tema del dolor cuál es ese llanto parece que es ante todo el llanto del que padece del que sufre sufre a manos de sus enemigos siente lejos a Dios pero sobre todo lo anhela lo busca hasta el gorrión ha encontrado una casa la golondrina un nido donde colocar sus polluelos vale más un día en tu casa vale más un día en tus atrios que mil en mi casa esa divina nostalgia la única válida para el cristiano divina y bendita nostalgia que hace que la persona tienda con todo su corazón que anhele que busque que se sienta como extranjero entonces más textos van llegando a nuestra memoria pero hay que aprenderse todo lo que se pueda aprender usted de la Biblia ejercite esa memoria por favor hay que santificar la memoria entonces observe junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion ese también es llanto allí los que nos apresaron nos surgían a divertirlos cantadnos un cantar de Sion como cantar un cántico del Señor en tierra extranjera que se me pegue la lengua al paladar si me olvido de ti que se me paralice la mano derecha si me olvido de ti Jerusalén ese es el llanto ese es el llanto este es el llanto que tiene nostalgia de Dios es el llanto del que siente el destierro es el llanto del que sabe solo Dios puede sacarnos de esto si esa interpretación es correcta entonces ahora podemos entender mejor otras cosas por ejemplo podemos entender que Jesús dice felices los que lloran dijimos una dimensión de esas palabras del Señor es la esperanza la esperanza eso está muy bien pero dijimos no debe ser solo esperanza porque cuando uno le va a felicitar a una persona no la felicita por lo que va a tener en el momento en el que precisamente parece que no lo tiene y lo ha perdido por eso los ejemplos esos medio ridículos que yo doy como el dolor del carro nadie recibiría con agrado una felicitación en ese momento me robaron el carro hombre lo felicito no nadie recibiría eso con agrado la felicitación siempre supone un bien presente y ese Macarillo y ese felices ese bienaventurados debe implicar algo presente presente y entonces nos hacemos esta gran pregunta la pregunta la pregunta importante sobre el llanto ¿cuál es esa pregunta? ¿cuál es el bien presente en la persona que llora? recordemos estos textos el que llora porque tiene nostalgia de Sion el que llora porque dice vale más un día en tu casa que mil en mi casa el que llora en esas circunstancias ¿cuál es el bien presente que tiene? bueno si lo miramos bien y esa es la grandeza del tratado de las lágrimas de Santa Catalina de Siena si lo miramos bien ese llanto es fruto de amor la verdad es que todo llanto es fruto de amor ¿por qué lloramos cuando se muere una persona? pues porque es querida es una persona querida para nosotros esta mañana murió en la ciudad de Edimburgo el señor James Hudson bueno no sé quién es James Hudson supongo que será duro difícil para la familia pero uno no tiene una reacción así de llanto porque murió James Hudson esta mañana en Edimburgo cuanto más cercana es la persona mayor es el impacto el llanto está en proporción al amor entonces cuando Cristo dice bienaventurados los que lloran la felicitación no se refiere al hecho del sufrimiento la felicitación se refiere al hecho de la calidad del amor que tú tienes y a qué calidad de amor alude Jesucristo alude al amor de quien tiene una terrible terrible necesidad de Dios y no lo siente no lo descubre y padece la distancia y padece el destierro nos sentamos al llorar con nostalgia de Sion entonces lo que Cristo lo que Cristo está destacando que es la calidad del amor alégrate porque en ti hay un amor alégrate porque tienes el amor que es esa es la bienaventuranza de los que lloran porque te he concedido el amor que es porque Dios te ha regalado el amor que es y ese es tu llanto no son cualesquiera llorosos no, no es cualquier llanto es el llanto del que tiene nostalgia de Sion es el llanto del que tiene necesidad del que tiene urgencia del que tiene búsqueda del que no sabe qué hacer del que no se entiende ni se haya sin él eso es maravilloso entonces bienaventurados los que lloran ¿qué significa? significa aquellos que se sienten en destierro mientras no estén en el Señor y si tú eres uno de esos alégrate claro lo que estás viviendo no es bonito lo que estás viviendo no es agradable pero alégrate porque ya hay en ti un amor bueno ese amor bueno ese amor bueno no caerá en el vacío y ahí viene la segunda parte de la bienaventuranza ese amor bueno ese amor bendito que es nostalgia de Sion no va a caer en el vacío ese amor bueno va a dar fruto y qué fruto va a dar vas a ser consolado pero usted se da cuenta obviamente de que hay una proporción entre el llanto y el consuelo si una persona llora porque se le perdió una piedra preciosa por ejemplo el anillo que tenía un rubí ese fue el rubí que me regaló mi esposo cuando nosotros cumplimos nuestras bodas de rubí porque ustedes no saben y yo no sabía que existe una cosa que se llama bodas de rubí así como hay bodas de plata así como hay bodas de oro bodas de diamante hay unas que llaman bodas de rubí entonces ve por eso a ustedes les da risa porque no saben no conocen que hay bodas de rubí no sé a los cuantos años es porque hasta ya no llega a mi preparación en todo caso lo que si le quiero contar es que hay bodas de rubí entonces había una señora a la que el esposo le regaló cuando cumplieron las bodas de rubí lo que yo si sé es que las bodas de rubí son antes de las bodas de oro eso si sé pero en qué momento son no sé cuándo son y entonces esta señora con su elegante anillo sus bodas de rubí se le pierde su anillo la pregunta es ¿qué puede consolarla? yo creo que tal vez un pedazo de torta yo veo que hay gente que se consuela comiendo torta entonces tal vez no yo creo que el pedazo de torta no la va a consolar no la va a consolar o sea según sea el dolor será el consuelo ¿cierto? tiene que ser de la misma especie el consuelo por eso la dificultad de los verdaderos duelos cuando uno se le muere una persona realmente cercana pues de hecho toda persona es irreemplazable pero los que son más cercanos pues como que se siente más el vacío entonces la persona que padece por ejemplo la pérdida de su papacito de su mamacita esa persona le cuesta mucho trabajo consolarse porque es que no hay nada que pueda reemplazar exactamente a lo que es o era el papá la mamá eso no se puede reemplazar entonces como sea el llanto así será el consuelo volvamos a las palabras de nuestro divino salvador que fue lo que dijo jesucristo dijo bienaventurados los que lloran porque serán consolados porque serán consolados pero nos hemos tardado un poco hemos tratado de hacer un análisis de que tipo de llanto es ese porque no es cualquier llanto teniendo claro que no es cualquier llanto entonces tampoco es cualquier consuelo le repito la persona a la que se le perdió el anillo de rubí no se convierte no se convierte no se consuela porque le regales un pedazo de torta entonces tú dices bueno entonces le voy a regalar toda la torta le voy a regalar 20 tortas le voy a regalar una panadería eso no arregla eso no arregla el problema cada consuelo va con cada llanto y cada llanto va con cada amor bienaventurado el que tenga ese amor ese amor que es amor de tú me haces falta señor ese amor de me siento en destierro me siento en destierro quien tenga ese amor bendito ese amor bendito de me siento en destierro tendrá el llanto de me siento en destierro y tendrá el consuelo de salir del destierro y entonces cuál es el consuelo que anuncia Dios puesto que era yo quien te hacía falta puesto que era Jerusalén quien te hacía falta puesto que era tu tierra tu tierra prometida la que te hacía falta puesto que era tu casa la que te hacía falta ahora dime cuál será el consuelo que vas a tener mi rostro mi casa Jerusalén la Jerusalén del cielo la que baja como una novia ataviada para su esposo eso es lo que te va a consolar entonces alégrate ya ya alégrate porque hay en ti un amor amor que solamente Dios y Dios mismo es el que puede dar alégrate porque hay un amor alégrate por ese amor no cualquiera lo tiene por lo pronto ni animales ni plantas lo tienen y entre los seres humanos hay muchos que no no tienen ese amor no echan de menos en absoluto no tengo ninguna necesidad de eso no echan de menos o usted le hace falta a Jerusalén yo tengo que hacer unas vueltas en tunja la persona no le hace falta a la persona no le hace falta a Jerusalén y los atrios del señor le hacen falta los que yo lo que necesito es plata para un negocito estamos abriendo un negocito levantando un negocito con mi señora y eso sí que lleguen hartos clientes háganme el favor de rezar hermanita para que lleguen hartos clientes necesitamos que este negocio se pare porque ha estado muy flojo muy flojo muy detenido y en eso se le va la vida a la gente en eso se le va la vida otros tienen otras esperanzas esperanzas afectivas cada cosa tiene su belleza lo que pasa es que la belleza del señor si está por encima de todos entonces ¿cuál es su gran ilusión en la vida? no pues la gran ilusión mía es que la hipoplasia me ponga cuidado entonces este suspira suspira ahí por su tiene ahí su amiguita y entonces que me ponga cuidado porque la otra vez yo le iba así como poniendo el tema pero la noté no sé como renuente entonces no me quise arriesgar porque que tal que yo le diga algo y me venga con lo que salen en esos casos y uno le pregunta y que con que salen en esos casos no con que yo te quiero como amigo y ahí si se perdió todo padrecito cuando te dicen te quiero como amigo se perdió todo eso es lo más grave lo más triste del mundo entonces yo llegué hasta el borde pero no me lancé porque yo tengo la ilusión de que quizás si llega otro momento ya toca trabajar la otro poco entonces fíjese la gente se la pasa en eso sus esperanzas son esas que ese hombre me ponga cuidado que esa mujer me ponga cuidado que me salga este negocio que se me mejore la salud que pueda estudiar la carrera que me den el préstamo en eso se pasa la gente la vida y esos son sus llantos se lo encuentra uno así todo triste y ahora que pasó solo me quiere como amigo entonces esos son los llantos de la gente esos son los terribles llantos de la gente ay Dios mío entonces tener una nostalgia de Sion tener una nostalgia de los atrios del Señor tener una hambre de cielo eso es un regalo imagínese lo que es usted que en un corazón humano que es de barro por Dios que es de barro imagínese lo que es que en un corazón humano entre ese anhelo de cielo y resulta que eso sí sucede hay gente que tiene ese llanto hay gente que se siente en destierro hay gente que dice a mí me hace falta mi Señor imagínate eso entonces Jesús dice si tú tienes esa clase de amor que te lleva esa clase de llanto que te lleva esa clase de llanto si tú tienes ese amor que te lleva ese llanto alégrate porque es un regalazo la mayor parte de la gente se la pasa es en que la platica que me quieran que me salga el negocio que el estudio que la salud y así un día otro día la platica el negocio la gente que me quieran el estudio ay que sueño se duerme segundo día tercer día la platica el negocio que me quieran la salud y así día tras día pero eso no es gente por allá rara eso es mucha gente de nuestras familias mucha gente de los amigos suyos son así ahora me mira con cara que no todos mis amigos son sobrenaturales nada eso los amigos de uno son así y la familia de uno la mayor parte por lo menos es así se la pasan es con esos amores y en eso es y entonces lo que le pasó a ese señor que fue donde el médico y le pregunta el médico y usted que tiene una vaquita su merced y le dice el médico que que le duele tener que venderla para pagarle ay Dios mío y en eso se le va a la vida a la gente en que su vaquita que si vendí la vaquita que la vaquita parió que la vaquita está dando más leche y la vaquita dio poquita leche que está como muy seco que está como muy lluvioso que se está vendiendo poco que bajaron el precio subieron el impuesto y así un día y otro día y otro día no tienen nostalgia de Sion no les hace falta el cielo y en esa carrera se la pasan y así funcionan y así viven y viven y van corriendo hasta que un día el médico que puede ser el médico y la vaquita le dice usted tiene cáncer le quedan tres meses de vida tres meses de vida me quedan si señor tres meses de vida me quedan o sea que no me alcanza a salir el préstamo la gente anda metida en su plata en sus negocios por ahí faltando una semana caen en cuenta oye yo yo si me voy a morir llame llame por ahí al señor cura ahí empiezan a pensar pero ni siquiera tienen hambre del cielo no tienen ganas de cielo sino lo que tienen es miedo porque no se sabe eso como estarán esas cuentas después de tantos años quien sabe como estarán esas cuentas no los mueve tanto el amor es el miedo a ver como arreglamos cuentas entonces si uno tiene este llanto uno es un bienaventurado a mi me conmueve me conmueve sobre todo cuando Dios le regala ese amor a las personas jóvenes porque claro ya los que somos mayores hasta cierto punto la vida nos va empujando hacia allá pero que una persona joven Dios le regale esa hambre de eternidad y de cielo tenemos que pedirlo mucho porque eso es un elemento muy importante para las vocaciones gente sin hambre de cielo es muy difícil que entre a esto muy difícil ¿por qué? porque resulta que aquí por ejemplo vacas no he visto entonces lo de los negocios no sé si tienen por allá alguna escondida entonces lo de los negocios no funciona realmente la vida monástica está hecha para suspirar y amar el cielo y para mostrar la ruta al cielo y para pedirle a Dios que muchos vayan junto con nosotros a la gloria del Padre para eso es la vida contemplativa si tú tienes esa hambre sobre todo si Dios te la concedes de tu juventud mire uno tiene que decir Señor esta es la joya preciosa le voy a hacer una comparación muy bonita que la entienden mejor las mujeres que los hombres porque ustedes bendito sea Dios tienen esa sensibilidad tan hermosa ahora se acostumbra mucho yo no sé desde cuándo los famosos anillos de compromiso que son novios pero llega un momento en el que le da un anillo para decir nos vamos a casar o sea ya ahí se empieza a hablar matrimonio y fecha y todas esas cosas anillo de compromiso y esa es una gran felicidad para muchas mujeres y en las redes sociales sacan la foto del anillo mire ya me dio anillo tengo anillo de compromiso porque es el anillo que está indicando es el anillo que está indicando me amó me amó mucho me desea me busca quiere que yo esté con él eso significa muchísimo 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 para esa joven que está enamorada ya tiene su anillo de compromiso que cosa tan linda podemos decir que eso es lo que San Pablo llamaba las arras la acción que tiene el Espíritu Santo en nosotros el Espíritu Santo te da como esas arras es decir como ese adelanto del amor perfecto el Espíritu Santo te da ese adelanto y te está mostrando eso es algo muy lindo entonces si tú escrutas tu corazón y te das cuenta que Dios realmente te hace falta con todo tu ser sientes que te hace falta tienes que alegrarte tienes que alegrarte porque eso significa me ha dado el anillo de compromiso y las bodas las bodas son la muerte porque cuando seremos completamente suyos en la muerte antes de la muerte hay que aplicar lo que dijo San Pablo el que esté en pie mire no caiga donde está eso en la carta a los romanos en que parte usted lo buscará en sus ratos de ocio el que esté en pie mire no caiga mire no caiga que hermosura eso entonces nosotros tenemos ya el anillo de compromiso pero las bodas es cuando uno se muera por eso había esa costumbre antigua entre las monjas dominicas que era que coronaban de rosas se acuerda que coronaban de rosas ya cuando las iban a enterrar las coronaban de rosas como quien dice ahora si es la esposa ahora si ahora si es la esposa si sufrimos con el reinaremos con el ahora ella tiene corona de reina ahora reina con Cristo porque dice San Pablo si sufrimos con el reinaremos con el entonces hay que alegrarse de que nosotros hay que alegrarse de que nosotros tenemos ese amor si lo tenemos y hay que saber cual es el consuelo que Dios quiere darnos no es pequeño ese consuelo es grande porque el consuelo va a ser el mismo Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén Amén Gracias.